Bienvenidos a otro video tutorial de Radio Veste En este caso vamos a hablar del WDR para los contrastes de luces Por defecto, este tipo de cámaras no viene asignado Hay que ir de forma manual Entramos al menú de la cámara Vamos a Panting Zoom Entramos al menú Para activarlo Venimos acá Enter Y el WDR va a estar desactivado Acá ya lo tengo activado Acá regulamos Podemos ver Desactivado Damos Enter Ahí ya nos quedaría activado El WDR Salimos Damos en Salir Perfecto, ahí nos quedaría activado Muchas gracias 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 Gracias.